Para los Recoñitos, Jaime Luis López y Julio Alejandro Rojas Me tendré que ir allá, para poder cantarle adiós Las penas de un hombre enamorado de imposible No hay lugar, pero lo voy a buscar Antes que mi risa tiene vida, me lastime Voy a regalarle al sol un pedacito de mí Pa' que me ilumine y cambie mi alma que se muere Y al cantar esta canción, no martirizarme más Si hasta mi garganta me pregunta qué sucede Que te digan los amigos que jamás en mi vida yo rodé Nunca cante penas Cuántas noches no seré nadie Y estando borracho te cante hasta sin darme cuenta Yo era feliz, solitario, solitario Ya no canto más Ya no quiero, estoy cansado Ya no canto más Ya no quiero, estoy cansado Ya me voy Para siempre Gracias por Todos los recuerdos Nunca olvides Que soy bueno Aunque yo Que a ti me aleje Nunca olvides Que soy bueno Aunque yo Que a ti me aleje Mis recuerdos Para el 25 de abril A la Livia Y José Alfonso Para Jimmy Y Humbertito Ferrer Tranquilla Me tendré que ir de ahí A mí quién me va a impedir Que te vea de lejos Y viva siempre tu alma triste Voy a tener que inventar Un mundo lejos de aquí Donde yo sea el dueño Y no haya reyes que me obliguen Tú quizás te acordarás Quizás te harán olvidar Que existió en la tierra Un loco bueno Que te quiso Pero que no crean jamás Que su mundo es falsedad Vale más que el alma Pura y noble Que te brito Creo que ya esta es la última canción Que en tus madrugadas Canto yo Mi tren ya me espera Y cada año esa noche de abril Elevas tus plegarias por mí Buena suerte reina Yo era feliz Solitario Solitario Ya no canto más Ya no quiero Estoy cansado Ya no canto más Ya no quiero Estoy cansado Ya me voy Para siempre Gracias por Tengo el recuerdo Nunca olvides Que estoy vuelo Aunque yo Nunca olvides Que estoy vuelo Aunque yo Nunca olvides Aunque yo Nunca olvides A mis compadritos Hernán Parodis Y Alfredo López En el Bolívar Hay todas las penas Que tengo Tú las conoces Morena Que tú eres la culpable De mi desesperación Tú no puedes permitir Que en esta forma Yo muera Nadie te perdonaría Tu desconsideración Tú no puedes permitir Que en esta forma Yo muera Nadie te perdonaría Tu desconsideración Dame negro una esperanza No mates mis ilusiones Dame negro una esperanza No mates mis ilusiones Si la tristeza me mata Si tú no me correspondes Ay dame Dame una mirada Ay dame Dame una sonrisa Ay dime Negra que me amas Que me Quieres morenita Ay dime Negra que me amas Que me Quieres morenita Ay hombre Ay hombre Ay hombre Ay hombre Para los amigos De la 68 Elvis Chiaris Y Alfredo Navarro Suéguen los lumbares Suéguenlos Humba Y passive Y plana que me amas Quieres más De la 68 No es posible que me tengas sufriendo de esta manera Siempre te haces la importante sabiendo soy solo tuyo Es que no te has dado cuenta que estoy sufriendo, morena Mientras que tú indiferente te encuentras llena de orgullo Es que no te has dado cuenta que estoy sufriendo, morena Mientras que tú indiferente te encuentras llena de orgullo Recapacito un poquito con el alma de los ruelos Recapacito un poquito con el alma de los ruelos No dejes que tú me grito de amor te siga muriendo Dame una mirada y dame, dame una sonrisa y dime Negra que me amas, queme, quieres morenita y dime Negra que me amas, queme, quieres morenita y yo me Ay yo me, ay yo me, ay yo me Darío Gómez, que verísimo Eugenio y Víctor Díaz, los hermanos que así se quieren Esta es la canción que ahora traigo para ti Esta es la canción que dice que no sientes nada Esta es la expresión que habla más de ti, de mí Mis resentimientos grandes, mi ilusión frustrada Para qué quererte tanto, para qué sufrir Pa' qué visitar tu pueblo si ahí no tengo nada Si alguien dijo que te quiero es porque es así Pero tú no entiendes de eso, niña recatada Pero tú no entiendes de eso, niña recatada Tú no comprendes mis sentimientos Tú no respondes a mis palabras ¿Quién va a saber cuándo estás queriendo? ¿Quién va a saber si en verdad me amas? ¿Quién va a saber cuándo estás queriendo? ¿Quién va a saber si en verdad me amas? Mira a la gente, mira a tu pueblo Cómo me grita, cómo me llama Y están diciendo que soy el dueño De tu sonrisa y de tu mirada Y están diciendo que soy el dueño De tu sonrisa y de tu mirada Mi corazón sigue abierto para ti mujer Mi canción será un recuerdo y para ti no es nada Dame más resentimiento y desprecio también Hasta quedarme sin llanto y morir de nostalgia Dame más resentimiento y desprecio también Hasta quedarme sin llanto y morir de nostalgia Si pete alabarte tanto no lo haré otra vez Porque esa es otra experiencia que guardo en el alma Hoy no importa que las flores vuelvan a nacer Si ya tú juraste que no me ibas a dar nada Si ya tú dijiste que no me ibas a dar nada Tú no comprendes mis sentimientos Tú no respondes a mis palabras ¿Quién va a saber cuándo estás queriendo? ¿Quién va a saber si en verdad me amas? ¿Quién va a saber cuándo estás queriendo? ¿Quién va a saber si en verdad me amas? Mira la gente, mira tu pueblo Cómo me grita, cómo me llama Y están diciendo que soy el dueño De tu sonrisa y de tu mirada Y están diciendo que soy el dueño De tu sonrisa y de tu mirada Mira la gente, mira tu pueblo Cómo me grita, cómo me llama Y están diciendo que soy el dueño Salgo de viaje y me voy contento Salgo de viaje y me voy contento Para las tierras patillas, ¿verdad? Porque mi corazón vive en pena Porque mi corazón vive en pena Porque se parta solo un momento Los ojos negros de una morena Que se he grabado en mis pensamientos Los ojos negros de una morena Que se he grabado en mis pensamientos Que bien se ha dormido, se ha despierto Lleva en mi mente la imagen de ella Porque si estoy dormido, la sueño Si estoy despierto, la misma friega Porque si estoy dormido, la sueño Si estoy despierto, la misma friega Ella entiende las cosas del amor Ella dice que no gusta de mí Pero el día que se entera que yo voy Hasta la oye cantando muy feliz Y se pone más linda que una flor No será que le guste el colibrí Porque el día que se entera que yo voy Hasta la oye cantando muy feliz Y allá en mi pueblito Jorge Luis Tercera Y más de Valencia ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias por ver! 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 a vivir Jairo y Arturo Quiroz Amigos Oye, Camilo Rojo ¡Adiós! ¡Adiós! Doctor Luis Fabián Fernández y Rafael Llegaras De nada sirve vivir uno organizado Si el día que quiera no puede salir a beber Cuanto quisiera que el hotel fuera implorando Padre por Dios desorganíceme otra vez Por eso es que hoy me siento más feliz que nunca Aunque algunos critiquen mi forma de ser Yo soy dichos es haciendo lo que me gusta Y a mí me gusta es la parranda y la mujer Pero no falta que diga por ahí Que las mujeres son malas Que se rompen corazones Y al igual que las barranas Son la perdición del hombre ¡Hombre! Pero son sabrosas Muy amañadoras Son jacarandosas Les puedo decir La parranda y las mujeres Son lo más lindo pa' mí Sin parranda y sin mujeres Yo nunca podría vivir Sin parranda y sin mujeres Yo nunca podría vivir Para mí recordamos Alfredo Sanfriaque Y Rafael Calacruz Yo soy Yo soy Yo soy Aquel que una vez te dijo Aquí tienes mi cariño Te doy mi vida sin condición Yo soy Yo soy Aquel que sin conocerte Ahí mismo empezó a quererte Desenfredando una gran pasión Yo soy El que ilusionado Y sin meditar Te abrió las puertas Del alma De par en par El mismo que abandonaste Sin compasión Dejándole Cruel herido En el corazón El mismo que abandonaste Sin compasión Dejándole Cruel herido En el corazón Y pensar Que en otros tiempos Nos prometimos Amor eterno Y tus labios repitieron Que solo yo era Tu amor querido Ahora me olvidas Y yo te olvido Ya no me quieres Ni yo te quiero Ahora me olvidas Y yo te olvido Ya no me quieres Ni yo te quiero Para mis capitanes Alfonso Cerrera Y Juan José Pérez ¡Bomba! ¡Bomba! Música Yo soy, yo soy El hombre que se ha curado Heridas que le han dejado Los desengaños, la incomprensión Yo soy, yo soy El que compone canciones Que alivian los corazones De los que sufren un desamor Yo soy aquel jardinero de tu jardín Al que una espina traidora lo hizo sufrir El mismo que ha resignado a perder tu amor Ha cambiado las espinas por una flor El mismo que ha resignado a perder tu amor Ha cambiado las espinas por una flor Y pensar que en otros tiempos Nos prometimos amor eterno Que tus labios repitieron Que solo yo era tu amor querido Ahora me olvidas y yo te olvido Ya no me quieres y yo te quiero Ahora me olvidas y yo te olvido Ya no me quieres y yo te quiero Hermadito, Toño Guardiola Y Gregorio Manuán Rodríguez ¡Viva! Para los muchachitos Yojar Patiño Y yo, a regocés Me dicen que tú estás cansada de esperar que te enamore yo Ahora sé qué pensar para poder hablar si te doy mi calor Ahora sé qué pensar para poder hablar si te doy mi calor Para que obtenga un galardón, un trofeo de pasión, te crece la morada Es ganar un Oscar de amor cuando ya no hay razón, cuando no existe nada No quiero insistir, ya no quiero, entiendes que no puedo comprenderme contigo Es como recoger el fuego y pensar que más luego no sientes mi cariño Y en buscar tu amor, queréis ir razón, existe sin vida al decir Vivir la pasión, sentir mi canción, será que no duele al sufrir Será que no siente al partir, será que no siente Será que no siente al partir por mí, será que no siente Para mis compadres, Moncho Peño, Juan Ángel Hernández y el PIN Para Toño y Rafa, los mellos al culo Me obligas a sentir, que quieres saber fingir, al poder engañar Y al no sentirme en ti, no se puede medir, el amor que me das Y al no sentirme en ti, no se puede medir, el amor que me das Para que sentir lo que sientes, cuando sé que alguien miente, que derrumpe a verdades Si te hablo lo hago entre los dientes, ya no te hablo de frente, pa' no saber tus males No soy escritor que al narrar, coge un libro a cuadrar, tus amores te hagan Yo soy vallenato al hablar, narro mi vida real, no me agarro de nada Y en buscar tu amor, queréis ir razón, existe sin vida al decir Vivir la pasión, sentir mi canción, será que no duele al sufrir Será que no siente, será que no siente, será que no siente al partir por mí Será que no siente, será que no siente al partir Será que no siente, será que no siente al partir por mí Será que no siente, será que no siente al partir ¿Será que no tienes?